La ciudad de Arica tiene más de 11.000 años y aún se desconoce gran parte de su historia. Todo comienza con los pueblos de los camanchacos y los chinchorros, nativos originarios de esta zona. La historia avanza con la llegada de los primeros españoles en el año 1536 y durante el año 1541, un día 25 de abril, se funda la muy ilustre y real ciudad San Marcos de Arica por Lucas Martínez Vegazo. El puerto fue un punto importante de embarque de plata traída de Potosí-Bolivia y lugar de llegada de piratas como Francis Drake, Thomas Cavendish y otros. La llegada del ferrocarril en el año 1855, durante la presidencia de Ramón Castilla, logró unir las ciudades de Arica y Tangna, convirtiéndose en el tercer ferrocarril más antiguo de América. Arica ha sido azotada y desolada por la naturaleza por dos terremotos y maremotos entre los años 1868 y 1877. El heroísmo siempre ha sido parte de la historia, como se demostró un 7 de junio de 1880, donde en 55 minutos se efectúa el asalto y toma del morro de Arica. Después del Tratado de Ancón, Arica pasó formalmente a la administración chilena por 10 años y después del previsito, se convierte en la puerta de entrada a Chile. Bajo el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, se decreta Puerto Libre en el año 1958. El 21 de octubre del 2006, el presidente Ricardo Largos Escobar firma el proyecto de ley que creará la región de Arica y Parinacota. Y un 23 de marzo del 2007, la presidenta Michelle Bachelet Geria firma el decreto promulgatorio de la ley que crea nuestra actual región. Arica sigue haciendo historia, siendo la puerta nueva como su nombre lo indica, abierta al mundo. Pequeña ciudad cosmopolita integrada de culturas, colores y amores, unida a todos los pueblos de las comunas de Putre, General Lagos y Camarones, formando la decimoquinta región. La unión hace la fuerza, tal como dice su grito, hoy se yergue ante el mundo con la fuerza y la fe de iniciar un nuevo bicentenario lleno de prosperidad y amor. Gracias por ver el video.